la mala noticia a estas horas del viernes es que el IBEX 35 se deja un 0,4% y pierde el nivel de los 10.200 puntos ha empezado el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas este mes de diciembre con cierta debilidad aunque da la sensación de que van a querer ir reaccionando a medida que avanza este mes ya saben es un mes de rallies de fin de año vamos a ver si al final observamos estos rallies tanto en el IBEX como en el resto de las bolsas la buena noticia es que en el acumulado de esta semana el IBEX 35 sube un 1,20% ayer dio una sorpresa negativa a última hora acabando en mínimos de la jornada pidiendo la hora y perdiendo medio punto porcentual y además situándose por debajo de los 10.300 puntos hoy por debajo de los 10.200 puntos pero vamos a ver cuál es la evolución del IBEX y del resto de las bolsas a partir de la semana que viene una semana que viene que como saben va a estar marcada por los festivos la festividad aquí en España del miércoles y también del viernes aunque las bolsas operarán con normalidad pero inevitablemente estos festivos van a afectar a la operativa y sobre todo al volumen de negocio más aún a medida que se acercan las vacaciones de navidad el viernes de la semana que viene eso sí tendremos informe de empleo de la reserva federal y a partir de la semana siguiente asistiremos a dos de las citas claves de este mes de diciembre como son la reunión de tipos de la reserva federal y del banco central europeo los días 13 y 14 de diciembre por supuesto la otra cita ineludible de este mes llegará el 21 de diciembre con esas elecciones en cataluña que sin duda alguna van a condicionar el devenir del ibex 35 como ya lo llevan haciendo a lo largo de todos estos estas semanas y estos meses la crisis catalana respecto a la semana que ahora terminamos uno de los protagonistas indiscutibles ha sido el petróleo que a estas horas sube alrededor de un 0 6% sigue en niveles de 63 dólares después de que ayer la pep y los países no pep acordaran esa extensión en los recortes durante nueve meses más también dejaron entrever que en la reunión de junio del año que viene podrían revisar las condiciones de este acuerdo en función de la situación en la que se encuentra el mercado y una noticia positiva fue el hecho de que nigeria y libia van a entrar también en estos recortes hasta ahora estaban exentos de estos recortes otro de los protagonistas de esta semana que terminamos ahora ha sido el bitcoin que ha marcado un máximo histórico en 11.000 dólares que ha dado síntomas de muchísima volatilidad en una jornada subía hasta 11.000 y cayó de manera rápida y abrupta hasta los 9.500 y que sigue siendo el activo de moda en los últimos tiempos atención porque los analistas advierten de una burbuja en el bitcoin y sin ir más lejos el famoso gurú Mark Hoover alertaba esta semana de un posible crash del 80% en el bitcoin a corto plazo por lo demás los futuros de eeuu que ahora mismo se dejan un 0 8% eso después de que ayer viéramos al otro lado de wall street subidas del 1% antes de conocerse la frustrada votación en el senado de la reforma fiscal de donald trump la votación se ha pospuesto al día de hoy y de momento cautela en los futuros estadounidenses de cara a ver qué es lo que ocurre con esta votación